1, 2, 3, eso es, si vuelvo un poquito más lento mejor, vamos a marcar sobre el terreno, un poquito, vamos, 1, 1, 1, la izquierda un poquito, menos, 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 las llamas cortas, la derecha otra, cuidado, cuidado, eh, bueno, venga, seguí marcando, círmelo, izquierdo, 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 venga, vale, bueno, pararse, ahí, 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 ahora se cala la pierna delantera, un poquito más, un poquito más, un poquito más la delantera, más a la izquierda, ahí, vamos, ahí, ya está un poquito menos, si la hacéis un poquito más lento, mejor, no está mal, un paso al frente, poco a poco, salvador, por la izquierda, vamos, por la izquierda, vamos, venga, la letra izquierda, ¿vale, por cabros? ¿sí? venga, para los cascativos, un poquito, un poquito de... ¿tien? ¿ya la ha cogido, por dios? y vale vale ¿quiero? quiero muy bien, chaval aquí, todos, chanpaz Guillermo, un ratito La trampa dice Para que diga que no pones rampa ni nada Bueno, sobre el terreno Vamos a hacer un poquito de frente La derecha delante Seguimos marcando Inquierdo Inquierdo No botar Venga de frente Vámonos Ahí Bueno, pararse ahí Pasa arriba poco a poco Seguimos marcando, izquierdo Ya visto, ya visto Vámonos Siempre no se deja de marcar Todos los tiempos de mano A dos pocos Bueno Un poquito Bueno, venga de frente Venga de frente Venga de frente Vámonos Pararse Pasa atrás poco a poco Venga de frente Quiero Quiero Llame Quiero Vámonos Bueno, pararse Venga de frente Vamos Espere, llame un poco Vamos Vamos a dar una levantadita más Y ya nos vamos ¿Vale? Vamos Vamos No tirar No tirar No tirar Venga de frente